¿Qué onda YouTube? ¿Cómo estamos? Hoy nos toca a Brian ni más ni menos que a Rambo, Silvester Stallone, entonces vamos a darle. Así es gente, esta icónica figura de acción de las películas de los... ¿qué es? ¿80? ¿70? No, ya son los 80 me parece. Silvester Stallone, yo soy muy fan de las películas, sobre todo la primera y la segunda. Esta figura en especial es de NECA, aquí se puede ver, y está basada en el videojuego que salió en el 87 sobre Rambo, salió para NES, si no me equivoco. Entonces está basado en ese videojuego, porque NECA tiene unas figuras más realistas sobre Rambo, pero esta me pareció bien. Mientras ven la caja, aquí se puede ver cómo está la figura. Me gustó por el pintado que tiene, que ahorita que la vamos a ver, la compré en una feria de juguetes. El vendedor dice que ya vería gente que había preguntado por ella, en él se la había llevado, estaba pidiendo 20 dólares por ella, no, 25 dólares, y yo le ofrecí 20, me dijo llévatela, y aquí está con nosotros. Está nuevecita, hasta todavía tiene el papel acá, se puede ver. Entonces, está nuevecita, nuevecita, nuevecita. Vamos a abrirla y a ver qué onda. Ya está. Pues bueno gente, ya le quitamos la... Uh, se abre. Ok. Eh, le quitamos el papel. Wow, no jodas. Sí se ve, sí se ve. No jodas, vean sus colores. Wow. No, man. Está muy bonita la figura. Oh, mira, acá, así se ve el juego. Dejó, déjenme, de hecho, yo no conocí este juego, porque no fue de mi época. Miren, aquí tengo unas imágenes del juego, y así era del 87, les digo. Era un juego muy, este, de esa época. Esta es la figura. Aquí está, miren, así se veía el juego. Este era Rambo. Entonces, esta figura está inspirada en esto. Vean, así se vean los diálogos. Está muy bonita la caja, eh. Acá, vida, experiencia. Wow, está chula la figura. El parecido con Silvestre Estalón. Silvestre Estalón es muy, muy bueno. La pintura es la que me encantó, ese toque como de videojuego. Vamos a ver con qué viene. Viene con dos pares de manos intercambiables, un cuchillo, un arco y una bazooka. Vamos a abrirla ahora sí. Wow, wow, wow. Miren, nada más otro detalle bonito, interesante, es que en el fondo de la caja, pues está así los pixeles, los bits, como se vería en el videojuego. Muy bonito detalle ese. Ya saben, gente, siempre empezamos con los accesorios. Esta, pues vamos a empezar con las manitas. A ver, la luz, por acá. Ahí está. Estas son las manitas. Que no puedo pedir mucho sobre detalle y todo eso, pues porque el tipo de, este, de pintura que tienen, pues es diferente a algo, digamos, realista. Pero si se le ven, no sé, no se alcance de llegar a ver ahí las venas en las manos y todo ese tipo de cosas. Viene en diferentes posiciones, como para agarrar el arco, el cuchillo, la bazooka. Entonces, vienen, le digo, dos pares distintos. Son estos dos. Ahí está. Y estos dos con el puño más cerrado, más aparte con las que viene ya. No puedo, les digo, no puedo pedir mucho en eso. Es una figura diferente a una, digamos, realista. Viene con esta bazooka, igual parece una bazooka. Yo creo que Neka, de hecho, esta figura tomó a una de las figuras que ya tenía de Rambo y solo la pintó diferente. La bazooka, en cuanto a escultura, se ve bien como bazooka. La pintura, les digo, es diferente a una bazooka convencional. Ahí está. Viene con un cuchillo. Igual no hay mucho que decir sobre este cuchillo. Buena escultura. Pintura diferente. Una granada, que igual, he cuidado mucho el detalle hasta en lo más mínimo. En la granada, en cuanto a la escultura. En la pintura, igual. Y yo creo que lo que más me gustó fue este arco. Que igual no tiene mucho detalle en la pintura, solo es un arco de color naranja. Pero creo que es una buena pieza. Y ahorita les voy a enseñar por qué. Viene con dos flechas diferentes. Viene con este tipo de flechas. ¿Qué es diferente? Bueno, lo diferente en estas flechas es la punta. No sé si se acuerdan o si no han visto la película. Tiene unas puntas normales y unas puntas explosivas. Entonces, muy buen detalle que le hayan puesto diferentes puntas a las flechas. Igual, nada más que decir, solo son dos flechas de plástico y nada más. Pintura bastante básica. Vamos a la figura principal. ¿Qué les parece? Venga, pues, y este es la figura. Como les dije, yo me quedé encantado con el trabajo de pintura que tiene y también de escultura. El parecido a Silvestre de Estalón es muy bueno, está en su punto. La pintura, vean nada, me lo voy a sacar un poquito más para que puedan ver mejor el trabajo de pintura. Tal vez no se vea mucho por el... Hay mucha luz. Vamos a tratar de bajarlo. A ver, se debería ver mejor ahí. Pero el trabajo en la pintura para dar ese efecto como de luz de videojuego es muy, muy bueno. Venlo de ladito. Espaldas. Como les digo, yo creo que solo tomaron una figura de Silvestre de Estalón de las de Rambo porque tienen las realistas de Rambo. Esas rondas están caritas. Ahorita están en los 60, 50 dólares. Entonces cuando viste en 20 dólares, 25, no la dejé pasar. Yo creo que tomaron una de esas figuras y nada más le dieron una pintada diferente. Pero de todos modos está muy bien. El detalle en cuanto a los músculos, las venas de los brazos, del antebrazo, las uñas de las manos. Espero se pueda ver aquí en este acercamiento. Pero las uñas, todo se ve muy bien. Y qué más les puedo decir nada más. El color morado en el pelo me encantó. Es que está increíble en cuanto a pintura esta figura. Vamos a ver las articulaciones. Yo con Eka siempre subo con las articulaciones y el cambio de manos porque es bien difícil con Eka. Pero vamos a ver qué tal con esta. Tiene articulación en la cabeza solo para los lados, nada para abajo ni para arriba, solo los lados. El brazo se alza hasta acá y este no se alza por alguna razón. No sé si esté muy duro, pero no se alza. No le quiero dar más fuerte porque siento que lo voy a romper, pero de ahí no se mueve ya este brazo. Como sea, el antebrazo, bueno acá, si se mueve, la manita solo rota. Vamos a ver aquí de este lado. Igual se mueve y la manita rota. En cuanto aquí a la parte del abdomen es un poco limitada. Nada más hace esto y ya. Se ve medio raro, siento como, no sé, como de lado la figura. No sé si es solo mi percepción o qué. La cintura no tiene nada de articulación, solo aquí en el abdomen. Las piernas las puede abrir. Bastante. Para adelante igual. La rodilla. Les digo, las articulaciones de meca son como a veces muy duras. La puede doblar. Igual la otra. Ahí está. Y la bota. En la bota. Que ahorita que le estoy poniendo atención a la bota, vean nada más. Las agujetas. Los pliegues en la bota. Los pliegues en el pantalón, en el cinturón. Acá puedes meter tu cuchillito. Está muy bueno el detalle. Ahora vamos a ver qué tan fácil va a ser el cambio de manos. Porque siento que va a ser un problema. Y como les digo, en las figuras de meca yo siempre sufro. Sufro, perdón. Vamos a ver qué onda. Y no fue tanto problema como pensé. Le acabo de cambiar esta mano. Sale con facilidad. Y se le puede poner con facilidad. Ahí está el... Se puede ver de al lado. Aparece una teta. Este... Y entra con facilidad, eh. Ahí vamos. Ya quedó. Las otras figuras en el que ha tenido problemas que no entra. Que ha tenido que agrandar el orificio. Entonces esta quedó bastante fácil entró, eh. Ahí está. Vamos a ver de perfil la cara de Silvestre. Porque estoy encantado con ese trabajo. Vamos a ponerle una pose épica. A ver cómo es que se ve. Y pues bueno gente, espero el video les haya gustado. Espero el video les haya entretenido. Ya saben, acá abajo van a estar todas las redes sociales. Si es que quieren ir a ver las redes sociales. El Instagram de Carlotex es instagram.com diagonal Carlotex. Acá abajo va a estar el link. El grupo de Geckos Hispanoamérica. Un grupo dedicado a Geckos. En donde ustedes pueden enviar su solicitud. Y enseguida se las aceptamos. Y pueden preguntar, presumir, etcétera, etcétera, etcétera. Y también está la página de Carlotex. Donde ando subiendo fotos. Ando subiendo links de videos y cosas así. Entonces vayan y únanse a todas esas redes sociales. Nos vemos. Encantado con esta figura. Espero les haya gustado. Bye.